¿Puedo comenzar con una oración de abierta? Translatora la oración. Ok. Padre Celestial, al iniciar nuestro estudio en esta mañana, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Que los pensamientos y las ideas humanas sean puestas a un lado. Que la información que compartamos sea verdad, que te glorifique y te honre. Queremos ser estudiantes de la profecía que entendamos correctamente tu palabra. Y queremos comprender este mensaje final para poder participar de él y poder compartirlo. Te pedimos que este mensaje sea parte de esa obra. En el nombre de Jesús. Amén. Al comenzar nuestro estudio profético, queremos identificar un patrón que es fundamental en la profecía. En los últimos 10 años, al compartir la profecía bíblica, hay algunas reglas de interpretación profética a las cuales hacemos referencia muy a menudo. Y normalmente, en una escuela como esta, repasamos esas reglas. Pero hace un año colocamos todas esas reglas en un folleto. Así que, para no gastar el tiempo repasando estas reglas, les invitamos a leer el folleto. Para aquellos de ustedes que estén viendo esta serie en DVD, se darán cuenta que tienen un disco donde está toda la información de las reglas proféticas. Así que, si encuentran alguna regla con la cual no están familiarizados en este material, lo pueden estudiar y obtener. Uno de los principios con los cuales deberíamos comenzar, es el conflicto de los siglos, página 343, en inglés. La obra de Dios en la tierra presenta, desde las edades hacia las edades, una similaridad en cada movimiento religioso o de reforma. El principio de cómo Dios trata con los hombres ha sido siempre el mismo. Estos momentos, estos movimientos importantes del presente, tienen su paralelo en aquellos del pasado, y la experiencia de la iglesia en edades anteriores, tiene lecciones de gran valor para nuestro propio tiempo. Los principios de cómo Dios trata al hombre siempre son los mismos. Y los movimientos importantes del presente tienen su paralelo en aquellos del pasado. Y este es el enfoque que le vamos a dar a nuestro estudio en esta mañana. Lo que vamos a identificar en los próximos tres estudios es que la historia en el inicio de la profecía de los 2,300 años es idéntica a la historia en el tiempo de Cristo y es idéntico a la historia de los adventistas y de los mileritas ahora en el tiempo del fin. Vamos a comenzar con la historia de los tres decretos y eso está ilustrado aquí. Cuando se le pregunta a los adventistas cuántos decretos hay en la historia de los tres decretos que dieron el inicio a la profecía de los 2,300 años, la mayoría va a decir tres decretos. Pero en el periodo de Nehemias hubo un cuarto decreto. Así que, ¿cuántos decretos hubo en esa historia? Hay cinco decretos en esa historia. Y vamos a estudiar esos decretos. Y todos ellos son de suma importancia en este estudio. Vamos a mirar a cada uno de estos decretos. Y vamos a identificar ciertas características de cada decreto. Y después vamos a ver cómo esos decretos se encuentran en la historia de Cristo y en la historia del nacimiento del adventismo. Y eso es lo que dice nuestra primera cita. El trato de Dios con los hombres en estos movimientos de reforma siempre es el mismo. Así que si vamos al libro de Esdras, capítulo 1, vamos a comenzar leyendo los versículos 1 y 2 de Esdras, capítulo 1. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, exitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Se darán cuenta que en estos primeros dos versículos, el primer decreto, Ciro reclama que es el rey de toda la tierra. Dice Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Así que una de las características de este primer decreto es que es un decreto mundial. Al estudiar los otros decretos, nos daremos cuenta que el segundo decreto tenía que ver con cosas específicas para la ciudad de Jerusalén. Igual el tercer decreto. Igual con el cuarto decreto. Es en el primer decreto donde identificamos esta característica que lo hace un decreto mundial. Y vamos a ver cómo esas características se repiten en la historia de los otros movimientos proféticos. Sí, leemos en Esdras capítulo 3, versículo 1. Esdras 3, 1. Y llegado el mes séptimo y ya los hijos de Israel en las ciudades juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Aquí hay un recogimiento. Y esta palabra, este término, recogimiento, es un asunto profético que vamos a encontrar que se repite una y otra vez. El hermano Manjit en esta escuela de profecía nos va a enseñar acerca de los 2,300 días. Que es una profecía acerca del esparcimiento del pueblo de Israel. Y esa profecía de tiempo llega a su final en 1844, cuando entonces ocurre un recogimiento. Y en primeros escritos, página 74, en un capítulo que se titula El tiempo del recogimiento, la hermana White habla del esparcimiento y del recogimiento. Así que la historia que encontramos acá se ilustra por la historia de los tres decretos y una de las cosas que ocurre en la historia de los tres decretos es que hay un recogimiento. No, no C's there. At the beginning, yes. R-E-C, yes. Is that right? Yes, that's... Una de las características más importantes de este periodo de tiempo Y de hecho, este es un asunto que está sacudiendo al adventismo hoy en día. Este es un asunto que es uno de los primeros ingredientes de la apostasía omega en el adventismo hoy en día. Es uno de los asuntos más importantes en la apostasía omega en el adventismo hoy en día. En el capítulo 3 de Esdras, versículos 1 al 11, se darán cuenta, entre otras cosas, que los fundamentos del templo están siendo colocados. Fíjense en el versículo 6. Hablando acerca del reinicio, del inicio de las obras para reconstruir a Jerusalén. Y el capítulo 3 de Esdras se encuentra en el periodo de tiempo del primer decreto. Fíjense en el versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. La escritura nos dice, en este momento, los fundamentos del templo todavía no han sido colocados. Quiere que consideremos la importancia de los fundamentos del templo. Y entonces, en el versículo 10, comienza a comentar sobre la colocación de los fundamentos del templo. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a levitas hijos de Asaf con símbolos para que alabasen a Jehová según ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11 Y cantaban, alabando y confesando a Jehová y decían, porque es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Entonces, ¿eso es el cimiento? Es el cimiento. Es en el primer decreto que se colocan los fundamentos del templo. You can, the accent on the O, you can take it away. It's not necessary. Okay. And it's an A, that one, coloca. Yeah. Okay. Good. As we go through this history, we'll see that it's in the first decree that the foundation is laid. Al repasar esta historia, nos daremos cuenta que es en el primer decreto cuando los fundamentos son colocados. We'll show you that John the Baptist is the one that set forth the foundation of the history of crime. Y nos, vamos a darnos cuenta que Juan el Bautista es el que coloca los fundamentos del ministerio de Cristo. Y que Guillermo Miller es el que coloca los fundamentos en el mensaje del primer ángel los fundamentos del adventismo. y hoy en día los fundamentos del adventismo están bajo ataque. Y las verdades que el Señor dio a través de William Miller están bajo ataque hoy en día. vamos al libro de Salmos capítulo 11 versículo 3 Salmos 11 versículo 3 Si fueran destruidos los fundamentos ¿qué ha de hacer el justo? en primeros escritos página 259 Hermana White dice que el mensaje del primer, segundo y tercer ángel eran el fundamento la plataforma pero ella vio hombres que se acercaban al fundamento a la plataforma algunos se subían a la plataforma comenzaban a investigarla y entonces creían que había que hacer algunos cambios algunas mejoras así que ella dio la advertencia que al llegar al tiempo del fin habrían intentos de cambiar la plataforma Isaías 44 versículo 28 que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero en diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado el Señor utilizó a Ciro para establecer el fundamento pero no fue Ciro el que estableció el fundamento vamos a Isaías 28 versículo 16 por tanto el Señor Jehová dice así he aquí que yo fundo en Sion una piedra piedra de fortaleza de esquina de precio de cimiento estable el que creyere no se apresure el Señor utilizó a Ciro para establecer los fundamentos utilizó al pueblo de Israel para hacer el trabajo de echar los fundamentos pero es claro que él es el que establece los fundamentos y también es muy claro en su palabra que los fundamentos están bajo ataque y entonces hace la pregunta ¿qué puede hacer el justo si los fundamentos son destruidos? y estamos aquí en el tiempo del fin y fíjense en Isaías 58 versículo 12 y es un versículo que identifica claramente la obra el trabajo de los 144 mil y edificarán los de ti los desiertos antiguos los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar una de las características de los 144 mil es que ellos van a reparar los fundamentos que han sido destruidos la historia de la colocación de los fundamentos en el tiempo de los decretos es una historia que prefigura la historia de Guillermo Miller así que vemos que los 144 mil tendrán una obra en el tiempo del fin que hacer con la restauración de los fundamentos hice una pregunta capciosa al inicio el hermano Alfonso dijo que eran cuatro pero en realidad son cinco si leemos esta historia en el libro de Esdras cuidadosamente se darán cuenta que entre el primer decreto y el segundo decreto hubo un falso decreto la hermana White comenta sobre esto como también lo hace la Biblia y podemos ver el falso decreto en Esdras cuatro versículos del uno al cuatro pero la hermana White comenta profetas y reyes páginas 572 durante el reino de Cambisis la obra en el templo progresó lentamente y durante el reino del falso Esmerdis llamado Artajerges en Esra 4.7 los samaritanos indujeron al impostor inescrupuloso para que diera un decreto impidiendo a los judíos reconstruir el templo y la ciudad este es un hecho muy importante en la historia entre el primer y segundo decreto los enemigos de la obra apelaron a un nuevo rey ya no es Ciro es este rey este falso Esmerdis este Artajerges y lo convencieron para que decretara este decreto para impedir el avance de la obra Los decretos que conocemos como adventistas del séptimo día los tres decretos son decretos que permiten que la obra avance Así que no contamos este decreto porque está en contra del avance de la obra Pero este es el punto importante En esta historia Y comenzamos nuestro estudio con las palabras de la hermana White donde nos dice que Dios tiene el mismo trato con los movimientos de reforma Y en esta historia entre el primer y segundo paso veremos la actividad de los enemigos del pueblo de Dios Y en una presentación en una de las siguientes presentaciones vamos a enfocar este tema que en la historia de Cristo vemos que el Sanedrín toma la decisión que es mejor que muera uno solo que muera Cristo antes que se ha destruido toda la nación ¿Tiene un ojo en aquí? ¿Viste? En enemigos Encontramos la acción de los enemigos de Cristo en el Sanedrín en la historia de Cristo En el movimiento Millerita tenemos las iglesias organizadas que cerraron sus puertas al mensaje Así que este falso decreto identifica a esta característica Si vemos Si le damos una mirada cuidadosa a los primeros tres decretos y aún al cuarto decreto Encontraremos que en la historia del segundo decreto hay dos profetas dos profetas fueron levantados Ageo y Zacarías Y en la historia del segundo decreto Zacarías llama al pueblo de Dios para que salga de Babilonia usando las palabras textuales Salid de Babilonia En la historia del segundo decreto del tercer y del cuarto decreto No encontramos un profeta que literalmente diga Salid de Babilonia Pero en el periodo de tiempo del segundo decreto Zacarías hace su llamado Salid de Babilonia Eso lo encontramos en Zacarías dos versículos seis y siete Y la hermana White comenta en Profetas y Reyes página quinientos noventa y ocho Y ella nos dice por qué Zacarías fue impresionado a llamar al pueblo de Israel a salir de Babilonia Y por qué era importante eso en ese momento porque Dios sabía que bajo el reinado del rey que dio el tercer decreto Artajerges el esposo de Esther Dios sabía que venía una gran crisis en el tercer decreto Y antes que llegase la crisis en la historia del segundo decreto Dios utiliza al profeta Zacarías para que proclame el mensaje Salid de Babilonia ese es un hecho histórico y bíblico pero también es una característica profética porque cuando llevamos el mensaje del segundo decreto al mensaje del segundo ángel en el periodo de Guillermo Miller cuál es el mensaje ¿cuál es el mensaje del segundo ángel? Salid de Babilonia y esta historia de los decretos hace un paralelo perfecto con el mensaje del segundo ángel en el movimiento Miller cerita otra característica de este periodo de tiempo del segundo decreto es en ese periodo de tiempo que se termina la construcción del templo el templo la construcción del templo se terminó antes del tercer decreto y es un punto que queremos dejar aquí establecido antes de continuar en el capítulo 6 del libro de Estras encontramos el segundo decreto dado por el rey Darío y comienza el decreto en el versículo 8 y si nos fijamos cuidadosamente en este decreto nos daremos cuenta que tiene que ver con la reconstrucción de Jerusalén se van a dar cuenta que Darío no dice este es un decreto para todos los reinos del mundo es para Jerusalén el decreto de Ciro fue mundial pero el segundo decreto tiene una aplicación local en relación a Jerusalén con todo el mundo era solo para Jerusalén y es un punto importante cuando lo llevamos a la historia del fin del mundo la hermana White dice que el 11 de agosto de 1840 el mensaje del primer ángel cuando cayó el imperio otomano fue llevado a toda estación misionera en el mundo o sea que fue mundial pero a donde nos dice la hermana White donde nos dice la hermana White que se cumplió el mensaje del segundo ángel y del fuerte pregón se cumplió en los Estados Unidos el primer paso es mundial el segundo paso es local igual si estudiamos el tercer decreto que está en el capítulo siete del libro de Esdras tiene que ver con la reconstrucción de Jerusalén de ninguna manera es un decreto mundial una de las características importantes del tercer decreto que todo adventista debería comprender porque esta es la justificación técnica para darle el inicio a la profecía de los 2300 días en el año 457 los versículos 25 y 26 de Esdras capítulo 7 vamos a leerlos y y Esdras conforme a la sabiduría de tu dios que tienes con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río a todos los que tienen noticia de las leyes de tu dios y al que no la tuviere le enseñaréis y cualquiera que no hiciera la ley de tu dios y la ley del rey prestamente sea juzgado o a muerte o a desarraigo o a pena de la hacienda o a prisión fue en el tercer decreto que toda la autoridad civil le fue restaurada a los judíos se identificaron legalmente como una nación soberana podían dar hacer cumplir la justicia con los criminales en este tercer decreto fue cuando fueron restauradas como nación y ese es el argumento la justificación técnica para iniciar en el año 457 la profecía de los 2300 años así que en el tercer decreto vemos que tienen la capacidad de hacer juicio y ustedes se dan cuenta que en el tercer paso en estas historias siempre tiene que ver con el juicio y encontraremos que después del juicio siempre hay un chasco es el hombre que está asociado con el tercer decreto y vamos a leer estas dos citas sobre el chasco de es profetas y reyes página 612 es había esperado que un gran número regresaría a jerusalén pero el número que respondió al llamado fue decepcionantemente pequeño review en herald febrero 13 de 1908 el número que respondió al llamado para salir de babilonia fue decepcionantemente pequeño es dras había esperado que una gran cantidad regresaría después de este tercer hito vemos ilustrado un chasco una decepción en la historia de cristo el tercer paso es la cruz y sigue seguido por el chasco de los discípulos después de la crucifixión y la hermana White usa la historia del chasco de los discípulos para ilustrar el chasco de los mil heritas después del mensaje del tercer ángel saben cuál es la otra historia el otro evento histórico que la hermana White utiliza para ilustrar el chasco de 1844 usa el ejemplo de los judíos cuando estaban entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo comenzamos leyendo una cita de la hermana White que dice que todo gran movimiento de reforma es igual así que esto es lo que estamos diciendo estamos diciendo que el decreto de Ciro fue mundial comienza con un recogimiento en el primer decreto se colocan los fundamentos y entonces es seguido por la acción de los enemigos de Dios en el segundo paso vemos el llamado a salir de Babilonia y aunque lo que voy a compartir ahora no está identificado específicamente en los tres decretos en el segundo decreto siempre hay una gran manifestación del Espíritu Santo vamos al tercer paso donde hay juicio hay otras cosas que no estamos mirando en este momento y estaremos mirándolas mientras avanzamos en nuestro estudio después del tercer paso tenemos un chasco y en la historia de los mileritas cuando llegó este chasco la hermana White usa la historia de Moisés en la historia de Moisés Moisés es el que trae el mensaje que inicia esta historia en su tiempo me estoy adelantando un poquito vamos a llenar estos espacios en nuestras próximas dos presentaciones el primer hito de esta historia una de las características que no está identificada específicamente en los decretos es que el primer paso involucra un mensaje de reforma Guillermo Miller trajo un mensaje de reforma era el mensajero del mensaje del primer ángel la hermana White lo compara con Juan el bautista quien fue el primer paso en la historia de Cristo así que si tomamos este patrón y lo llevamos a la historia de Moisés Moisés trajo un mensaje de reforma y cuál fue ese mensaje de reforma que Moisés trajo el sábado el pueblo de Israel había dejado de guardar el sábado durante su tiempo en Egipto así que Moisés trae un mensaje que cubre a todo Egipto que simboliza Egipto en la profecía bíblica el mundo en la secuencia de esta historia debemos encontrar una actividad de los enemigos de Dios cuando comenzaron a obedecer y a guardar el sábado los judíos que ocurrió en esa historia para ordenó que aumentaran la cantidad de ladrillos pero tenían que recoger ahora la paja ellos mismos la actividad de los enemigos y entonces vienen las plagas que son una gran manifestación del Espíritu Santo y entonces viene el juicio ¿cuál fue el juicio el juicio de los primogénitos y como recordamos ese evento la pascua que se alinea con la cruz perfectamente y después de la pascua se encuentra el pueblo de Israel ahí entre el ejército de faraón y el mar rojo y la hermana White dice que sufrieron un chasco en ese momento y lo compara con el chasco de 1844 la historia es la misma así que si regresamos a la historia de los decretos Nehemiah fue el hombre que Dios levantó para terminar las paredes y las calles de Jerusalén y fue durante la obra de Nehemiah que se terminó la construcción terminada cuando recordamos el pasaje de Daniel capítulo 9 que dice de la obra de Nehemiah se da en tiempos de angustia pero antes que Nehemiah antes que Nehemiah pudiera terminar la obra encontraremos en Nehemiah 2 capítulos 7 y 8 que él consiguió un cuarto decreto y la obra de Nehemiah señala a la culminación de la obra señala la culminación de la obra del cuarto ángel señalaba el mismo periodo en la historia de Cristo y el cuarto hito profético en la historia de Cristo que vino después del juicio de la cruz y después del chasco de los discípulos lo llamamos Pentecostés y el Pentecostés es una ilustración del mensaje del cuarto ángel así como el decreto de Nehemiah es una ilustración del Pentecostés y del mensaje del cuarto ángel si regresamos a la historia de Moisés tenemos el mensaje de reforma por Moisés seguida por las acciones de Faraón para resistirse a esa obra de reforma seguido por la manifestación del Espíritu Santo el derramamiento de las plagas el juicio de los primogénitos el chasco en el mar rojo y el cuarto paso en la historia de Moisés fue el recibimiento de la ley y los judíos el pueblo de Israel debía recordar la recepción de la ley por todas sus generaciones como se llama eso en inglés pentecostés 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 de Moisés es el pentecostés de Cristo que es la lluvia tardía de hoy y que se ilustra por el cuarto decreto de Nehemias y es este patrón básico que estamos estableciendo aquí que está identificando la secuencia de los eventos que se están desarrollando hoy en día en el adventismo y esta secuencia de eventos se requiere que todo adventista del séptimo día la comprenda hermana white dice esta historia aquí y vamos a leer esas citas en las próximas presentaciones dice que es una maravillosa manifestación del poder de dios ella dice que la historia de los mileritas fue una maravillosa manifestación del poder de dios y dice que la historia futura del cuarto ángel será una maravillosa manifestación del poder de dios ella dice que cuando moisés recibió la ley que nunca había habido una manifestación más grande del poder de dios y creo que ustedes estoy seguro que ustedes han escuchado esa cita de la hermana white hablando de un momento en el tiempo del fin hablando de los adventistas del séptimo día y ella dice estoy haciendo un paráfrasis dice que el Espíritu Santo estará siendo derramado en corazones alrededor de ellos pero que muchos no van a reconocer ni a recibir la manifestación del Espíritu Santo se nos exige que podamos reconocer la manifestación del poder de Dios y estas historias son la manifestación del poder de Dios y si no reconocemos que esta historia se está repitiendo ahora no vamos a recibir la lluvia tardía vamos a recibir la marca de la bestia vamos a orar Padre Celestial te damos las gracias porque tu enseñanza es tan sencilla y nos repites la verdad tantas veces hemos llegado al fin de la historia de estos seis mil años de pecado y necesitamos la sencillez de tu palabra para poder entender lo que está ocurriendo en nuestro mundo hoy te damos las gracias por la sencillez de tu palabra pero sabemos que la profundidad de tu palabra va más allá de cualquier comprensión humana así que te pedimos que en este estudio tu santo espíritu nos ayude a identificar aquellas cosas que necesitamos comprender y que tu espíritu santo nos redargulla para que nuestras vidas sean conformes a los tiempos en los cuales estamos viviendo en el nombre de Jesús amén